Hola, soy Alex Curie. El servicio de vinos profesional es la cima de la experiencia en cenas de lujo. En Curie Hospitality queremos que nuestros empleados se sientan seguros en sus habilidades para dar un servicio espectacular a los huéspedes. Ser un sommelier profesional lleva práctica y dedicación. En este video repasaremos el servicio de vinos de primera, que destaca a Curie Hospitality en la industria de hospitalidad. Empecemos. El auxiliar de vinos perfecto estará aseado sin lociones excesivas u olores. Tendrá un destapador siempre. Es su responsabilidad tener un conocimiento básico de los vinos disponibles a los huéspedes. Después de identificar al huésped, entregue la lista de vinos parándose a su casa. Bienvenido, señor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estén listo para responder preguntas de añejés, características del vino y sugerencias de maridaje. ¿Estás interesado en un vino de la noche? Estoy, en realidad. Y pensaba que lo mezclar con un buen vino. ¿Tienes vinos vinos vinos? Claro, podría recomendar nuestro 2015, Joel Gatt Cabernet Sauvignon. Después de que el huésped elija un vino, repita su orden de nuevo. Ingrese la orden en el POS y saque la botella. Coloque la servilleta en su brazo y presente la botella mientras la recarga en la servilleta. Cuando recibe confirmación del huésped, empiece a abrir la botella. Es importante estar tranquilo al abrir el vino. No distraiga al huésped y tome su tiempo. Sostenga la botella derecho con la etiqueta hacia afuera. Empiece cortando el aluminio en el segundo borde o el inferior. Ponga el aluminio en su bolsillo. Inserte el sacacorchos. Asegúrese de colocarlo derecho. Retírelo lentamente. Haga el menor ruido posible. Si estás hirviendo vino espumoso, coloque el vino a un ángulo de 45 grados lejos del huésped. La meta es retirar el corcho silenciosamente. Limpie la boca de la botella y presente el corcho al huésped. Bueno, eso es un corcho exquisito. Pero dime, ¿dónde está el híbrido? Sirva al huésped cerca de una onza de vino y aléjese. Espere la aprobación del huésped antes de continuar. Debo decir, eso es absolutamente para morir. Voy a tomar cinco de esos. Si el huésped comenta la calidad del vino, tal vez está estropeado. Discúlpese e informe al gerente. Si el huésped aprueba el vino, empiece a servir el vino al huésped, moviéndose al sentido del reloj alrededor de la mesa. Si hay algún invitado de honor, sírvale primero. Sirva a mujeres antes que hombres. Y siempre sirva al anfitrión de último. Limpia la botella con su servilleta cada que sirva. El vino blanco y espumoso deben colocarse en cubetas con hielo. Tengo que decir, este vino huele como es de Rusia, con amor. Resumemos los puntos. El auxiliar de vinos perfecto estará aseado sin lociones excesivas u olores. Tendrá un destapador siempre. Es su responsabilidad tener un conocimiento básico de los vinos disponibles. Después de identificar al huésped, entregue la lista de vinos parándose a su derecha. Esté listo para responder preguntas de añejes, características del vino y sugerencias de maridaje. Después de que el huésped elija un vino, repita su orden. Ingresa la orden al POS y luego saque la botella. Coloque la servilleta en su brazo y presenta la botella mientras la recarga en la servilleta. Cuando reciba confirmación del huésped, empiece a abrir la botella. Es importante estar tranquilo al abrir el vino. No distraiga al huésped y tome su tiempo. Sostenga la botella derecho con la etiqueta hacia afuera. Empiece cortando el aluminio en el segundo borde o el inferior. Ponga el aluminio en su bolsillo. Inserte el sacacorchos. Asegúrese de colocarlo derecho. Retírelo lentamente. Haga el menor ruido posible. Si estás sirviendo vino espumoso, coloque el vino a un ángulo de 45 grados lejos del huésped. Recuerda, la meta es retirar el corcho silenciosamente. Limpia la boca de la botella y presente el corcho al huésped. Sirva al huésped cerca de una onza de vino y aléjese. Espere la aprobación del huésped antes de continuar. Si el huésped comenta la calidad del vino, tal vez está estropeado. Discúlpese e informe al gerente. Si el huésped aprueba el vino, empiece a servir el vino al huésped moviéndose al sentido del reloj alrededor de la mesa. Si hay algún invitado de honor, sírvale primero. Sirva a mujeres antes que hombres y siempre sirva al anfitrión de último. Limpia la botella con su servilleta cada vez que sirva. Vinos blancos y espumosos deben colocarse en cubetas con hielo. Ahora tiene una comprensión básica de cómo presentar y servir vino a nuestros huéspedes. El vino tiene una historia profunda, rica y fascinante. Depende de ti explorarla. Únase a nosotros para elevar nuestro servicio de vinos en Curry Hospitality.